hola bienvenido bienvenida si llegaste hasta aquí tal vez viste es el vídeo anterior donde presente todas las novedades para este 2023 este vídeo va a ser específico para el curso como dice el título facilitador en hipnosis regresiva en formato grabado tengo que comentar que tengo varios cursos para poder explicarte la diferencia de uno y el otro el curso más extenso el más completo el que tiene toda toda la información es el de terapeuta en hipnosis regresiva si te interesa eso para ver toda la información que tiene ese curso busca el vídeo que dice terapeuta en hipnosis regresiva en ese curso te enseño todo lo que sé de todo lo que utilizo todas las herramientas todo el conocimiento dura nueve meses luego tengo el curso de facilitador en hipnosis regresiva ese dura tres meses es una vez por semana de unas tres casi cuatro horas a veces la duración de las clases no es como lo digo no es un simple curso donde doy dos o tres indicaciones y te digo bueno vas a contar de uno a tres y le vas a decir que está dormido y ahora le vas a preguntar tal cosa porque he visto que hay cursos de esos no digo que esté bien y que esté mal son cursos diferentes es lo que quiero decir son diferentes en este curso vas a aprender a llevar a la persona a realizar la inducción y llevarlo al estado hipnótico que tiene muchos pasos o varios pasos en realidad y hay que tener en cuenta muchísimas cosas y este en este curso te enseño todos los pasos todas las cosas que tienen que tener en cuenta que tenés que observar que que tenés que mirar qué tenés que hacer si sucede tal cosa que tenés que hacer si sucede tal otra todos los pasos de lo que es la inducción para la persona llegue al estado hipnótico y luego cuando la persona ya llegó en comenzar con la a dirigir a la persona en la regresión la regresión lo voy a explicar obviamente bien en el curso pero la regresión puede ser o es primero en esta vida y luego si es necesario se sigue hacia una vida anterior una regresión no siempre se llega a una vida pasada es lo que la persona necesita en el momento hay muchísimas cosas que tendría que decir para que entendieras pero estoy tratando de ser lo más claro posible entonces se lleva a la persona al estado hipnótico se comienza con la regresión se empieza primero en esta vida luego si es necesario se sigue hacia una vida anterior y dentro de esa guía se puede ir para atrás para adelante saltear se pueden hacer muchísimas cosas siempre dependiendo de lo que está pasando en el momento con la persona por eso todas las las terapias son totalmente diferentes no es una fórmula matemática hay que tener en cuenta muchísimas cosas y luego teniendo toda esta caja de herramientas como yo le llamo cuando vas a la a la terapia tenés que ver qué es lo que utilizas en cada caso todo eso te lo enseño en el curso de facilitador en hipnosis regresiva puedes ver el vídeo te recomiendo también que veas el vídeo en el que hablo de lo que es la terapia de hipnosis regresiva para comentar y para que la gente esté interesada en la terapia pero si te interesa el curso estaría bueno que vieras para que vieras a dónde podemos llegar con esta terapia una cosa importante es una frase que yo vengo utilizando desde el inicio que no enseño a hipnotizar sino que formó terapeutas la idea es no no sólo aprender a hipnotizar y hacer una regresión sino utilizarla para ayudar a una persona a solucionar el tema que tengan que solucionar mediante la terapia de hipnosis regresiva se puede realizar esto entonces la idea es que sepas qué hacer con cada cosa que te sucede no sólo un viajecito para ver si fuiste este esclavo o si fuiste faraón o qué es lo que fuiste ese tu vida pasada bien entonces bueno todo eso todos esos pasos que son pasos que hay que tener en cuenta te los voy a enseñar ahí qué sucede podés saltear de paso si podés hacer lo que quieras si yo lo que te enseño es todos los pasos para que hacer las cosas bien para que no haya ningún problema uno de los miedos más comunes cuando las personas se quieren hacer una terapia de hipnosis es si van a quedar hipnotizados si pueden hacer cosas en contra de su voluntad hay muchísimos miedos y sobre todo si les puede hacer o afectar de manera negativa en algún sentido no hay peligros en la hipnosis en general si yo te planteo hipnosis regresiva no tiene peligro lo que sí es que si se realiza mal si hay pasos específicos y muy importantes se saltea entonces si podés poder llegar a perjudicar a la persona es responsabilidad responsabilidad del terapeuta y todas esas cosas también las enseño acá en este curso es facilitador es más corto que el curso completo de terapeuta pero vas a aprender si igual una muchísimas cosas para que puedas trabajar para que pueda una persona venir aquí y hacer una regresión para resolver un tema podría hablar horas sobre el curso pero tampoco lo quiero hacer muy largo muy extenso no te quiero aburrir lo que voy a hacer es este dejar en algún lado no sé dónde está viendo esto pero en algún lado va a haber un link o una dirección para que puedas ir y descargar este todo el temario y más información de lo que trata este curso con el precio con los descuentos con todo va a ser más fácil tenerlo ahí escrito y poder verlo que estar viendo un vídeo que al final te vas a terminar olvidando de todo lo que te digo bien importante ahí está me estaba faltando y no me acordaba que era había comentado que este curso tiene dos bonos dos regalos si te inscribís o si compras el curso antes del primero de marzo bueno primero tienes un 25% de descuento puedes reservar con una seña puedes ya comprarlo lo que queda de enero y todo febrero hasta el primero de marzo y vas a tener este 25% de descuento pero además como regalo solo hasta el primero de marzo vas a tener una hipnosis conmigo recuerda que este curso es grabado vas a tener acceso a todos los vídeos de todas las clases acceso a hipnosis que he realizado en los cursos que obviamente he pedido permiso para poder mostrarlos dentro del curso información para descargar también para leer vas a tener una cantidad de información y acceso a cantidad de cosas pero va a estar grabado no vas a poder estar hablando conmigo y preguntándome si lo vas a poder ver o leer las veces que sea necesario pero bueno como regalo primer regalo hasta el primero de marzo todo el que se inscriba o reserve va a tener una hipnosis conmigo nos coordinamos y te realizo una terapia de hipnosis para que tú veas y vivas cómo es una terapia para que luego obviamente va a ser grabada y vas a tener acceso a esa grabación para poder verla las veces que sea necesaria también entonces con todos los vídeos con toda la información que ya tenés del curso más la hipnosis que yo te voy a realizar a ti vas a tener muchísima más información pero sobre todo cuando empieces a trabajar cuando tengas las primeras o cuando tengas las hipnosis que tú realices si una persona te dice estoy sintiendo tal cosa estoy viendo esto me está pasando lo otro ya te va a haber pasado a ti entonces vas a saber realmente qué es lo que le está pasando a la persona si nunca pasaste por una hipnosis no vas a estar tan seguro no vas a saber exactamente qué es lo que le está pasando entonces como regalo tenés una hipnosis conmigo te compras o reservas coordinamos y realizamos la hipnosis online obviamente y grabada para que luego tengas el acceso todas las veces que sea necesario ese es el primer regalo y el segundo regalo luego de que hayas comprado el curso que lo hayas hecho que lo hayas leído que hayas hecho todo lo que las veces que sea necesaria que tú sientas que fuera necesaria de leer de practicar de hacer todo lo necesario luego de tener la hipnosis conmigo te voy a regalar también tres horas de clase para que para que puedas preguntarme y sacarte todas las dudas que tengo entonces yo te recomiendo que leas que veas que te realices la hipnosis conmigo y que te anotes todas las dudas que te puedan ir quedando luego con las dudas que te quedaron vamos a tener tres horas en vivo conmigo y me vas a estar me vas a poder estar preguntando todas las dudas para que de esa manera este curso sea mucho más completo y no te quede ninguna duda así que bueno si te interesa curso facilitador en hipnosis regresiva en formato de vídeo grabado a partir de marzo ya va a estar disponible pero te puedes ir inscribiendo este o reservándolo para poder tener acceso al 25% de descuento que te había comentado nada más cualquier duda cualquier consulta que tengas no dudes por ahí en algún lado están todas las redes sociales whatsapp mail de alguna manera si tenés alguna duda no dudes en consultarme que me encantaría conversar contigo muchas gracias